Internet, año 2019. El año que viene saldrá la nueva generación de consolas y no paran de surgir rumores. ¿Será verdad que la PlayStation 5 va a ser la más potente? ¡Ay! 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 ¡Qué susto! ¿Ya te has despertado? ¿Hasta qué hora estuviste anoche con los putos videojuegos? Hasta las dos, es que tenía una raid. ¿Cuándo vas a crecer un poco? ¡Oh, vamos! Ni que jugar a tanto. Tres horas al día. ¿Tú juegas al Candy Crush? Sí, sólo cuando cago. ¡Haz algo y vea! ¡Elena! ¿Dónde has puesto el cable? ¿Sireno y Dualshock? ¡Maldito puto día para ir a trabajar! Estar aquí con las protestas por el Pokémon espada de los cojones. ¿Qué más me da si no meten todos los Pokémon? ¡Pokédex nacional! ¡Pokédex nacional! ¡Pokédex nacional! Como si fueran a usar los 900 a la vez. Le pongo la batería aquí a la nueva PS Vita. A ver... y ahora ya está. Ya me podéis introducir los datos. ¡Eso es! ¡Ahora las VR! Son un poco molestos los nuevos auriculares. Es acostumbrarse. ¡Vamos allá! ¡Empieza la carga! Estamos grabando en su memoria todas las características técnicas de la PlayStation 5. ¡Agárrese fuerte! ¡Son... muchos... Teraflops! Sé que tarda en cargar, pero la versión final tendrá un SSD y no habrá cargas. ¡Evita hacerte pajas! ¡Aguantarás mejor si no piensas en su potencia! ¡Y lo más importante! ¡Recuerda todas las características cuando lo tengas que soltar! ¡Qué ganas de potar! ¡Nunca te acostumbras! ¡Las nuevas van a casi 4K! ¡El baño lo tienes ahí al lado del florijón para la prensa! ¡Las PSVR son breathtaking! ¡Potas asombrosamente! ¡Vamos a intentar el platino! Señor, debemos cruzar las líneas rojas para acabar con Sony. ¡Uy, nintenderos! Ahora entiendo por qué no hacemos juegos de adultos. ¡Porque si se cruzan nuestras líneas rojas se corta todo! Escaneando Xloser. Joder, sí que se ha puesto duro Microsoft para comprar en las stores de otros países. Confirme que es de este país. ¡Soy turco! ¡Aceptado! Hemos perdido la información de Sony para poder hacer la Switch Pro más potente. ¡No todo es potencia! ¡Pero tienen una nueva generación! ¡Y solo tenemos putos Pokémon! Pues encuentra el secreto de su alma. ¡Con nuestra magia y su alma saremos imparables! ¡Cuéntame qué hacemos aquí! De tanto leer pajas mentales de la gente se me han olvidado las especificaciones reales. Y tengo que acordarme para soltarlo en Sony. ¿Y quieres que te ayude a montar un PC como una PlayStation 5? ¡Eso es! Necesito a alguien que no tenga ni puta idea. ¡Todo a la basura! Necesitaremos un Zed 2. ¡El más caro! Y para la GPU, una con Ray Tracing de 700 euros. RAN de 64 gigas y ya está, 400 euros de consola. ¡Ordenador, conecta con el subforo de bandas más radical! ¡Conectando con poros Sony! ¡Alabado sea Kojima, Sony viva Sony! ¡Necesito que mates a alguien que tiene algo importante para Sony! Y así se hará. Si Kojima lo dice, ¿a quién tengo que matar? Va a ser complicado para ti. ¡Es un Sony! ¿Por qué se lo merece ese ser de luz? Tiene las especificaciones de la PlayStation 5. ¡Interesante! Porque si le matas, podrás hacer lo que quieras con esa información hasta ponerlo en vandal. ¡Al fin podré meter mierda sin inventarme los datos! ¡Sony viva Sony!